¿Sabe tirar caratazos solo? Mamá ninja, también cumpleaños. Ok. Mamá ninja. Mamá ninja. ¿Qué le parece la chata que tanto apoya a su hijo? Ahí la suburbana amarilla que está distorsionada. La chata, chata, tú eres de la familia chata. Ven, chate un aplauso para la chata. Quítenle la, quítenle la alarma. Esa chata es la chata. ¿Cuánto, cuánta gente, cuánta gente quiere a su hijo? ¿Y muchas? Pues sí, ni que las contara a ellas tú, mole. De repente se pone a contarla afuera para la foto. Venga para acá el bocho amarillo, por favor. Este es un presente para usted de mi parte. Yo, yo se lo compré, suegra. Agarre la señora. Felicidad, aplauso para la señora. Y quiero presentarle a la nuera postiza. Esta es la verdadera nuera. Esta es la verdadera nuera. Ay, mira. Ya, ya, chata, ya, chata. Ahora sí, que aquí se decía mi mamá, ¿quién quiere para nuera? Ay, es muy parecido. Sí, son tres. Entre las tres. No, son dos personas, pero vale por dos. ¿Quién quiere para nuera? ¿Quién quiere, al huevo o la yema? Oye, pero esta es... O el cascarón. Oye, esta yema hacía colesterol. Es de rancho, doble huevo. Ok, ahora sí, vente, cuñis. Vente. No, ¿ya cómo te llamas en serio? ¿Cuñada? Ok. Nancy y su mami. Qué bueno que nos pudieron acompañar un año más. Todos los años vienen, ¿verdad? ¿Justo salir en la tele? No. No. La señora luchadora, ¿no sabías? Está bien. Se llama... Mamá Ninja. Juana la taekwondo. ¿No se llama Marta Villalobos usted? Así la apodan de repente. Oye, señora. Todo chingamada. Platíquenos algo del hijo del ninja cuando era chiquito. Me hacía popor los pañales. Hace dos días. Ay, eso es normal. ¿Le hicieron esa exposición? Oye, señora. ¿Cómo? El ninja venía volteado, venía de cabeza. ¿Qué le tienes? O sea, desde niño, desde niño, para que sepan. Señora, ¿cuál era la travesura que hacía el hijo del ninja? ¿Se ponía sus tacones? No. ¿Se tiraba del ropero? Ay, como si supiera yo. El ropero sí era muy interactivo. Era muy traviento. Y abriéndose la cabeza. Abriéndose la cabeza igual, señora. Pero le voy a decir una cosa. El ninja fue bueno en la escuela. ¿Por qué? Fue bueno en la escuela. La primaria. Sí sabía cuánto era 5 más 5. ¿Le gustaba la música? No, no. ¿Ah, qué? ¿Quería ser músico? No, no, no. ¿Por qué? Todos los acordeones que usaba. Ah, ok. Esa está buena, ¿eh? No la capié, señora. Por si te la quieres llevar. Sí, no la capié, señora. La traigo de animador en el show. ¿Qué tan noviero ha sido el hijo del ninja? No, es tranquilo. Tranquilo. Hasta que encontró el verdadero amor, ¿verdad? Gracias. Señora, y en este momento tan importante en su cumpleaños, el del hijo del ninja, ¿qué opina de que ya se quiere casar? No, todavía no está. ¿Y qué opina de su verdadera no era Emma de Huevo? Emma de Huevo. Es que como tiene varias, no sabía cuál decir No es cierto señora, no se preocupe Vente Emma, tú también tienes que estar aquí Porque eres de la familia ¿Quién es esta? Incómoda, pero eres de la familia No es cierto Qué bueno que pudieron venir señora Hijo de Ninja, ¿te corresponde? Decirle las palabras a tu mamá Que no le has dicho en todos estos años Ya voy a chillar otra vez Te quiero mucho mamita He sido al final No, que le deseo lo mejor Que como lo dije hace rato A lo mejor por cuestiones de trabajo No estuve el tiempo que quisieran con la familia He descuidado primos, tíos, a mi abuelo Y pues especialmente también a mi mamá, mi papá y mis hermanos Pero que sepan que pues Siempre los llevo en mi mente, en mi corazón Y todo lo hago por obviamente buscando mi futuro Y que los amo demasiado Y que las veces que les he fallado No es el día, digo O sea, no por ser día especial Les quiero pedir perdón, Ciro Todos los días lo quisiera hacer Decirle que la amo demasiado Y que pues así como ella me sufrió Y cuando le preguntaron que pues era su cumpleaños Que si me quería tener ese día A ella, su respuesta fue No me importa Va a ser solo un cumpleaños El que voy a estar aquí internada Los demás lo voy a pasar a su lado Y pues que la amo demasiado ¡Aplausos! ¡Qué bonito, mi querida Estrellita del Mar! ¡Qué bonito ver todo esto que está sensacional! ¡Me encanta, eh! Y lo más especial Que ella y la mamá de Emma Estaban pariendo juntas Estaban así ¡Ay, señora! En el seguro, en la 33